La fiesta de la cubanía llega esta vez desafiando difíciles contextos. Dedica sus jornadas a homenajear los aportes de Bayamo al proceso conformador de la identidad nacional y a las diferentes expresiones de nuestra cultura, entre otros importantes sucesos. Como ya es tradición, el agasajo abrió sus puertas con el recorrido del objeto patrimonial que le preside y que en esta oportunidad se trata de la partitura que el destacado músico y compositor Emilio Grenet hiciera el poema Quirino con su tres, escrito por Nicolás Guillén. Considerada el mayor jubileo de pueblo e intelectualidad que tiene lugar en esta provincia oriental, la cubanía rinde tributo al poeta Nicolás Guillén y a lo más auténtico de nuestras raíces culturales. La fiesta de la cubanía no es solo una denominación, es también el reconocimiento que se hace a una cualidad, a la cualidad de los cubanos desde Bayamo. Es una expansión de una cualidad nacional desde una región y eso es muy loable, es muy admirable. Hay que mirar a Bayamo, no solo al Bayamo de hace cientos de años, al Bayamo de ahora. Este que representa una esfera de la vida social, que es un ejemplo también para el resto del país. En pleno siglo XXI, ante los retos de la globalización, de las ideas negativas en cuanto al desarrollo e independencia de los pueblos, el evento de la cubanía se erige con un elemento que le da una gran fortaleza y una gran trascendencia al estudio de la historia de Cuba y su imbricación con la historia del Caribe, Latinoamérica y del mundo. Más de 200 propuestas podrán disfrutarse en estos días de festejo. Entre ellas destacan exposiciones museables y pictóricas, conferencias, conciertos, presentaciones de libros, puestas en escena, descargas trovadorescas y muestras de audiovisuales. El evento teórico Crisol de la Nacionalidad, en su edición 30, comenzó con el panel Encuentro entre dos culturas, 530 años después. En él, los intelectuales Francisco Garcel, Yosvanis Rodríguez, Ángel Lago y José Manuel Llero Masteu disertaron sobre diversas aristas del hecho que sigue despertando polémicas. El eslogan Mi Patria, Mi Tiempo identificará la celebración que posee como tema central cinco siglos de diversidad y confluencias en el ajiaco cultural cubano. En Gran Maya, Kelim Pérez, Noticiero Cultural.